¡Vamos arriba nosotros para segundo tiempo! ¡Ahora van a ver lo que es la garra charrúa! ¿Qué es eso de la garra charrúa? La verdad, no entendí nada. ¡Ni idea! ¿Será que no me corté las uñas? Pero entonces, la garra charrúa no tiene que ver con los indígenas. No, la garra charrúa viene de un estilo de juego que usaba la selección uruguaya en las primeras Copas Américas que era muy ofensiva. Se trataba de darlo todo en la cancha y arrasar con el rival. ¡Vamos, vamos, uruguay! Esta garra charrúa fue la que logró conseguir las 15 Copas Américas y el Campeonato del Maracaná. ¿Sabías que en el campeonato de 1954 un jugador uruguayó sufriendo un ataque cardíaco? Pero como no había más cambios, lo reanimaron y siguió jugando. ¡Eso sí quejarre charrúa! ¡Hay que dejarlo todo en la cancha! ¡También los charrúas tenían terrible garra! Se dedicaban a cazar su propio alimento usando lanzas y voleadoras. Las mujeres y niños recolectaban frutos y plantas medicinales. Otras hacían vasijas para transportar alimentos. Ellos mismos fabricaban su vivienda cerca de los ríos usando materiales como barro, madera y cuero. Y como necesitaban trasladarse para conseguir alimentos, sus casas eran muy simples. ¡Nosotros creemos en aprender! 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 ¡Nos creemos en aprender!